Hola amigos de Entertainment, mi nombre es Jessica Blanco, tengo 20 años y mi conductora favorita es Rebeca de Alba porque es el equilibrio pleno en la mujer, no solo se necesita hacer una cara bonita o tener un cuerpo hermoso para poder alcanzar tus objetivos en la vida, sino que se necesita de disciplina, inteligencia, perseverancia, fuerza y carácter que es lo que caracteriza a Rebeca de Alba y es lo que la ha ayudado a salir adelante y ser reconocida como una conductora importante a nivel nacional y en el extranjero y también por ende ha ayudado a exaltar la imagen de la mujer mexicana en los negocios como mujer emprendedora, en el trabajo y no solo como icono del hogar que es como comúnmente se le clasifica al sexo femenino y por eso y mucho más me encanta, la admiro bastante y siento que de ella puedo aprender a ser preservante y más disciplinada de lo que soy para alcanzar lo que realmente me gusta y bueno, ella es parte de la familia de Entertainment y qué mejor que eso y mostrarle al mundo lo que de verdad puede una mujer mexicana hacer por su país y por ella misma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!